Tal parece que mi amor crece y crece, pero tú no creces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir, perdón por hacerte daño Y por aquí, vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos No odio que él te haga feliz a mí Nada me intimida, pero entiendo que él ganó la guerra a ese tiempo Y se me olvida que ya te perdí Celo, sus besos, sobre tu cuerpo No hay que dejar de apoderar así de mí Y te quiero aquí Odio ese hombre porque está a tu lado Perdi tu amor, soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por aquí, vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz a mí Nada me intimida, pero entiendo que él ganó la guerra a ese tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Y esto sigue el ritmo de bachata Ese Miguel bailarín Lucas el nuevo en the house Y los inseparables Kinana Mix, Perezcon Sonido Juárez Y Sonido Erkania Ya no sé lo que yo No quiero ser enemigos, baby Yo necesitaría daré un gran empleo Y no pagué una casa Y yo ahí te voy con ti No hay que dejar de apoderar No se me voy con el nuevo no No hay que dejar de apoderar Yo realmente voy con el delito Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz a mí Nada me intimida, pero entiendo Aunque él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Aventura KOB You know Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Mi mujer o tu marido Aventura I'm a bad boy Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás somos queridos Las cosas que han con bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a estar Y esto es la música bachana Que si les somos sin quien es por un gran querer Para la familia Santos La señora María Y Yesenia Prima Yesenia de la noche Esto es DJ Sireno Ya me lo crees Y tuve otra mentirita al idiota Ese es el Aries Ya pórtate bien Lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Estrellita segoviano Que son los vecinos Como es por tu marido Y ya llegó el sonido Pum, bai Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Pero a daño y Eva me cago por tentación Contigo no somos distintos Que traviesos somos Y él se siente Y nada Oh, 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 oh Amor, me voy Desnuda tal paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien dramada Ella me lo cree Y tu de otra mentirita Al idiota que es Ay, quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechos Con los vecinos Mi mujer o tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino Y seguimos, seguimos con la música versátil Corriremos este pitujo del sabor Esta noche Eva me cago por tentación Diego Vargas Somos distintos Y la fuerza hebra presente K.O.B. You know Aventura Aventura